Calladito, calladito, me estás queriendo Calladito, calladito, me estás amando Esta canción con cariño para todos los amigos del Perú Calladito, me estás queriendo Ay, calladito, me estás amando Yo no le entiendo tanto silencio Porque calladito tú te has quedado Calladito, me estás queriendo Ay, calladito, me estás amando Yo no le entiendo tanto silencio Porque calladito tú te has quedado Esta canción dedicada especialmente para Feliciano Fabián Vamos José Alfonso, queremos verles bailar Canta Margarita Cipriano Ese calladito dudas me traje ¿Por qué mi amor no gritas al viento? ¿O es que algún secreto me tienes? Dímelo ahora antes que tarde Ese calladito dudas me traje Porque mi amor no gritas al viento ¿O es que algún secreto me tienes? Dímelo ahora antes que tarde Si yo te di ese tiempo tú lo debes valorar Porque mujer como yo nunca la van a encontrar Gracias a mi madrecita que ejemplo me supo dará Ejemplo de lucha dura y luchar hasta el final Si yo te di ese tiempo tú lo debes valorar Porque mujer como yo nunca la van a encontrar Gracias a mi madrecita que ejemplo me supo dará Ejemplo de lucha dura y luchar hasta el final Y ahora que vas a decir Es Margarita Cipriano ¡Ey! 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 ¡Qué bonito! ¿Cómo bailan? Si así como bailan cocinaran Lavaran la ropita ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡